Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Jakuta, Like a Dragon, continuamos, vamos a ver si ahora si nos dejan entrar en la base, en el edificio del clan Sirip, nos hemos equipado un poco con objetos, así que vamos a ver, vamos a intentar pasar un poco de estos macarras, y que no nos dejen tocados antes de entrar al edificio, ahora que hemos recuperado un poco la vida, pues ese capítulo está complicado, la verdad, un capítulo complicado donde nos han pegado un repaso, nos han bajado de donde pensamos que éramos intocables y que bueno, pues al final sí que nos pueden hacer daño, vamos a ver a este tío, Todo listo, sí, vale, parece que lo estás trabajando en serio, pero sí, ¿listo? Sí, vamos ya, vamos a ver qué nos dice, a ver qué, sigamos con un clan, con un clan de Jakuta, así empezamos, bueno, supongo que progresivamente, sobre todo el asunto es menta y de Michián, la trampa, La trampa, Y fija del todo la cara, Subordinados de Totsuka, vamos a darle escaña, ¿vale? Nivel 13 y 1 de 14, ahora vamos a poner el de 14 el primero, vamos a darle un rompebates, ahí está, este es el primero, Vamos a hacer el de 14 el primero que va a atacar, nos lo cargamos a ver si nos suerte, vale, el de 14 eliminado, nos toca a Dachi y vamos a hacer una carga temeraria, Vamos a hacer una carga, Vamos a hacer una carga temeraria, Vamos a hacer una carga temeraria, a ver si, parece hay una carga temeraria, A ver si descub 真的 paseé. Con este… ¡Vamos! 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 Voy a ver poder a puntos. La temeraria. Hay que buscar. Que estéis más o menos situados. Ahí, me voy a llevar los dos por delante. Me lo he eliminado. Ahora os va. Bien dicho. Otro menos. Vamos a ir. ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? Voy a dejar los aturdidos de alguna manera. Vamos! ¡Vamos! El sofá, toma. Descarga madre. 100 yen. Nuevo nivel. Toto para la namba como para Dachi. Cheto para ojo. Desc Brillante. Ojo yejosQueen, ch mache lo time? KnoKo no quiero nada de arriba?! No hay ningún derecho aquí. Algo y para el sistema derecho, vamos a cambiar la forma aquí que aprendamos. se extraña nombre de metal habilidades se han recuperado objetos, equipos a pensar que la grande de metal podemos cogerla vamos a probar esta puerta esta no la han dejado abierta con muchos no? muchísimos Va, eso no aguanta nada, ¿eh? Va, ¿eh? No hay nada. ¿Qué te llenó el chico? ¡Vamos a de la chica! ¡Hoy! ¡Pues a ir! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Pues a ir! ¡Hoy! ¡Pues a ir! ¡Pues a ir! ¡No es así! a los snakes siempre en ambas ¿y ahora qué? ¿probamos el paseo que hay encima de nosotros? a lo mejor llegamos a la sala del líder subiendo por el lado izquierdo sí, es un roteo que puede funcionar, parece que los miembros del clan sirio también nos han abierto las puertas un momento, puede que hayan reforzado la seguridad por ahí, intentamos entrar por una puerta de allí primera vamos a ver primero a ver si hay algo porque, ¿veis? por aquí lo juro que no me dejan pasar, ¿vale? hay que descartar todas las cosas por puerta bajita uuuh, he estado en el teléfono, ¿no? ahí está vale, tenemos tope disculpad eh, vamos a ir a por el líder y vamos a te pillamos a uno ahí está, hemos pillado al otro de... de frente que lo ha usado a... a Namba no entendí eso no entendí eso que les pasa? una caja fuerte ojo vamos a llamar a otro, tío acaba con ese, va oh no entendí eso es el primer no entendí eso no entendí eso aquí estoy lleno y no entendí eso Lo ha calentado, lo ha calentado, y chivan, entonces y chivan responde. Carcinado. Por favor, chivan, chivan, chivan. No tengo poderes ya, va, no. Y es seguro por qué aguanta tanto para tu carretera este ya, fuera, nos queda en un moto. Te levantes ya. 1.250 yen, nivel 13 para Ichi. A ver qué vida nos han dejado. No, 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 no. Habilidades de Namba, vamos a hacer cabezada de pie. Esta, 143. Vimos a la caja fuerte esa. Hay un maletín ahí de fondo también. Un casco. Casco de obra. A lo mejor este casco nos va mejor. Vamos a bajar la defensa. Sube la magia y sube la defensa. No he visto que se puedan vender objetos. Eso no me interesaría. Para sacar pasta. Vale, tenemos dos puertas. ¿No? ¿O no? Bueno. A ver, hemos entrado. Por dónde hemos entrado. Un poco es por aquí. Bueno. Tengo dos opciones. Y siempre. Una cabe equivocándose. ¿Está misterioso? Y se acepta ahora. Siente no está. ¿Vale? Esto es un laberinto ahora. Vamos. Las puertas que no se pueden abrir. El ascensor no se puede coger seguramente. Esa era un puntito. A ver. Aquí hay algo. Una misteriosa. Y nos marca arriba. Vamos. Para arriba. Vamos. Para arriba. Para arriba. Loина. Loina. Loina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás de guardia a las 3? ¿Qué hace? Ok, en medio en medio lo tenemos ¡Venga, Gachi! ¡Venga, Gachi! ¡Venga, Gachi! La caja fuerte Bueno, hay trabajo Equipo Vale, la arma no tiene nada Ahí está Bien Dos puertas Hay una caja fuerte ahí Está cerrada esta Mira la caja fuerte ahí ¡Eh! ¡El maletín! Tienes el ejército ¿Otra vez? ¡No! ¿Va a ayudar a Gachi? ¿Por qué? Que bestia ¿Eh? ¡Oh! 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 ¡No! Pensé que no lo contaba. Ya te digo, entonces tenemos que volver a subir. Eso parece, buscamos otra forma. Tenemos el botiquín este. De lujo. ¿Estás esperando en el dojo o qué? Puedo ser los especiales, porque como tengo afuera la nemerica esa de que me cura. ¿Ves? ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Qué pesa! No tienes fuerza. No tienes fuerza. Fuerza en el martillo ese. ¿Qué viene? No me parece que no, pero el tío se ha aplicado Vamos a rematar ya Uno Dos Y tres Se trae por aquí, eh Vente Eso es Sin fisuras Hay un maletín Me he tirado el reparador Bueno No me he tirado la puerta No, yo al final Me he tirado la puerta 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 Igual que antes el vento Hace que está cerrada No tiene pinta de ser fuerte, eh No hay incluso el de la cicatriz diría Vamos a dar la cañita A ver que tan fuerte es No, no está fuerte No, no está fuerte Vamos a avanzar esto Está guapa la secuencia, pero bueno, no va a estar Y no está Hijo Tengo la calleza ¿Dónde vas? ¡Vale! Ahí, en la esquina ¡Suscríbete al canal! ¡Sencillo para ti! ¡Suscríbete al canal! Es verdad, vamos a comprar los juegos y encontramos la manera de subir Lleves del Clan City, una llave maestra Así que, la puerta que antes tenía al lado ¿Por qué por aquí? Hay una caja fuerte Esto es un calefactor, ¿no? ¡Mega Ichi! Esta caja está resplandeciente Corta de mayo oxidada No me sale No se paga la gota de mayo oxidada Mal ruido, ¿eh? Y salto también ¿Cuál es ahí? Pero voy a aprovechar, ¿no? Si no me salen enemigos Voy a ver un... Un recuperación Se ve aquí como... Pedro por su casa De acuerdo, vamos a ver si ahora ya funciona Un mapa Un mapa Son como unos planos de estas instalaciones ¡Qué interesante! Hay un icono de la escalera en la esquina de aquí ¿Vale? ¿Vale? Estamos en la habitación hacia abajo a la izquierda Abajo al centro Justo tenemos que ir... A la derecha A la derecha Y esa escalera Parece que conecta con la sala donde encontramos la llave Pero no recuerdo haber visto ninguna puerta A lo mejor está oculta Este edificio es como una puta fortaleza Así que no me sorprendiría Que hubiera algún pasaje secreto Tiene que ser hecho Vuelvemos a ese cuarto A sala cuanto antes Y compruebemos la llave Hay más llave Nanba, déjame ver A ver qué hay aquí Tiene nada en mano Uhhh Tiene que ser fuerte ¡Ey! Y una cajita Que hasta la ciudad Mira Adachi No tenías zapatos Para ti Uniforma Vale Aquí hay una escalera secreta He tocado el globo este No asegurado La armadura de samurái Vaya No hay puertas Qué extraño Los padres decían que era aquí Eh, mirad esto Un interruptor Justo en la cabeza Tiene razón Kasuga, púlsalo Vale, allá voy ¿En serio? ¿No funciona? Muy bien, ya podemos subir Que raro que también tengan un plano ahí Diciéndote dónde está una... Dónde hay una... Joder, no puedo llegar hasta allí Dónde hay una escalera, vamos El personal sabe dónde está el pulsador No tiene que tener... No tiene que tener un... Un plano adicional De dónde va a haber las cosas Vale, es que voy a ir para arriba y para abajo Aquí ni nada Vamos para arriba nosotros Pero está interesante ir abajo Maletín, caja fuerte Tengo que ir parando, eh, chicos Lo siento, pero... Tengo que ir parando, eh, chicos Tengo que ir equipándome de todas estas cosillas Para que no me... 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 Para que no me peguen nuevos ¿Qué es verdad? Aquí no podíamos entrar, ¿no? ¿Dónde está? ¿Esto qué es? Tengo que ir para ver las cajas de estos Eso es lo que yo llevo No me voy a dejar para dar la caja de objetos No me voy a dejar para dar la caja de objetos Hostia, tío No me voy a dormir Tres pavos ahí, eh Esa misma litera Que peñazo Tereitos pegados La caja de objetos es porque guardas tus cosas Y luego las coges Está bien Pero de momento... No Para aquí Nada Me voy a dar la vuelta entera Me voy a dar la vuelta entera Esta apaga Mal, porque tengo la llave maestra O sea, que... Hay uno del tío no se ha tirado, ¿no? Si, por aquí no puedo ir La vení, ¿eh? Espele a ver todas las mazmorras, digamos, las... Pues no se han decidido... Está por hacerlo jajas y ya está Hay que utilizar el camino de... Hay que utilizar el camino de... De ir por abajo Si te doy cuenta Aquí no tengo ninguna solución Es puerta a puerta a puerta a puerta Es algo puerta adentro Incluso Namba Adachi que nos diga... No lo abre A ver... Y por debemos subir Por aquí... Ah, vale, por aquí... Eso es... No hay una escapatoria... ¿Qué forma de tocar las narices? Solo queremos ver al líder... Largo de aquí... He conseguido llegar hasta aquí... Pero ya está bien... Nos viene el cicatrices... El chuleta de antes... Y el otro... Pues no... Ah, el de la sala aquella de... Al lado del parking Sigue en pie después de todo eso... ¿Cuánto tiempo? Este será distinto... Los tres juntos somos imparables... Entonces será una batalla entre los... Tríos imparables... Vamos... Namba Dachi... Está difícil... Va a estar complicado... Espero que no me pete... Porque como me pete... Se va todo lo que hemos hecho... Vale, te agarro... Vamos... Eh... ¿Por cuál empezamos? Eh... ¿Por cuál empezamos? Lo siguiente sería empezar por uno... ¿Puedo por los tres? Buah... Ese lleva... Ese lleva rápido... Kikogawa ese... Kikogawa... Kikogawa... ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡¡Va! ¡Que ha ellos! ...¡xiv también! ¡Qué ha sufrido! ¡Pues home! ¡Vamos! ¡¡Nosot! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tribo! ¡Vamos! 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 ¡Dame! ¡Lo voy a matar! ¡Escúate! Me voy a tocar el juego ¡Voy! ¡No, no! ¡Vamos! 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 Déjenme si no nos va a recuperar todo. De 102, ¿eh? ¡Vamos! ¡Táquico Gawa! ¡Vamos! ¡Vamos! Nos queda solo el Katsayama, que es el más fuerte, de momento si os dais cuenta de que han jugado 8 ataques fuertes, aunque está el tocado, nos ha quemado, y no tenemos ataques fuertes con Ichi, no por no hacerle, o destructor, venga, quémalo, es muy fuerte este tío, saques sencillos, burla, encima se hace burla, vale, vamos con todo, Ichi no tiene, pero en ambos así, vale, eso es lo que hace, el personaje mío ataca tal cual, no puedo darle opciones como droga, vea, ve mí bien. ¡Suscríbete! 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 ¿Tú? ¿No teiceas? ¿Es? Lo que te dice antes, es que te enseñaste a enseñar a una acción para que el Totsuka que se muera el trastorno. Y no teice, ¿no? ¿No teice cuenta de que el trastorno no tiene la acción? Te... Ah, sí, bueno, claro. Quizás la familia paga para que se los saque de encima. Ah, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno. Sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno. Yo me he perdido eso. ¿No? Sí, mejor. No puede. ¿Dónde? ¿No? No. 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 Es lo agarre. Es lo agarre. Chuyere de un poco lo que es. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, 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 sí. ¡Gracias! ¿Qué? ¿De verdad? Sí. Por lo que voy a empezar aquí. Hoy... ¿Cuál es el problema de la Secretaría de la Secretaría? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo se está el descanso? Sí, no me preocupes. Gracias por ver el video. Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí A cobrar, tenemos que cobrar a nosotros Vamos a grabar Vamos a grabar ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vamos a grabar 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 ¿Qué es lo que se llama? Mi nombre es... Saeco ¿Mi nombre es Saeco? Espera, ¿qué es lo que pasa? Mi nombre es ... Mi nombre es la primera vez. ¿Lo entiendes? ¿Sólo? ¿Qué? No, todavía no entiendo. ¿Entendiste? ¿Era la mano? No, no entiendo. Es decir, si miras bien, ¿es un hijo? Es verdad. Es un hijo muy bien de verdad. Sí, mi hija es una hermana. Y... ¿Y entonces serás el hermano de Saeco? Entonces... ¿es que el... ¿es un el... ¿es un el... no? No es una... ¿cabacura en el trabajo de la contratación? ¿El... ¿Eso... ¿es un el... ¿es un el... ¿es un el... Pero, como se ve, como era un abogado de la gente de la fama de los que se convirtió en el caba y el caba. Así que, por lo tanto, el caba de la gente que me manda a la caba es una de las que nos trae. Entonces, ¿ustedes que se convirtieron en la caba y la caba en los que nos traen a la caba? El primero que nos traen a la caba es una de las que nos traen a la caba. Pero, ¿no? Si, la madre se preocupaba solo de las cuentas del padre. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 Hanpin-Ryuman de la compañía, se llamó el nombre de la llamada. Probablemente en esta casa, el Maubucho de la Testa, ¿no? Y luego, el Maubucho de la Testa, se conoció el Maubucho de la Testa. Lo que ella le llamó su voz, ¿no? Entonces, el Maubucho de la Testa que el Maubucho de la Testa, ¿no? Pero aquí es el territorio de la Testa, ¿no? El Ejín, ¿no? No hay guerra, ¿no? Especialmente, porque el Maubucho de la Testa, se conoció el Maubucho, ¿no? ¿Por qué el Maubucho de la Testa, ¿no? ¿Por qué la Testa, ¿no? ¿No sabía la Testa? ¿El Maubucho de la Testa? Es un problema, ¿no? ¿Por qué se ha hecho la Testa? ¿Qué? ¿Por qué? El Maubucho de la Testa que no se conoce el Maubucho de la Testa, ¿no? No hay que ver, el Maubucho de la Testa, se comprena el maubucho de la Testa. ¿Por qué? ¿Por qué el Maubucho de la Testa? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? El Maubucho de la Testa, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Eso es un al equipo? Taiko ¿No? 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 No es así Muy bien, muy bien. ¿Qué? ¿Verdad? Seiko Mukoda se ha unido al grupo. ¿Sabéis dónde está el escondite de Mabuchi? Los Liu Man siguen siendo una fanfia. Al igual que los Yakuza, no van a poner su nombre en una oficina. Además, Mabuchi es un cabrón muy cauto. Dicen que ni siquiera se reúne con nadie. ¿Entonces no tenemos ninguna pista? Yo no diría tanto. ¿Conoces el restaurante Row, al norte de aquí? Ahí es donde los Liu Man suelen pasar el rato. Como Chinatown, pero en pequeño. Es más Chinatown que Chinatown, en serio. Mabuchi tiene que estar escondido en alguna parte del restaurante Row. Pero vamos para allá a preguntar. Ya me estaba entrando hambre, de todos modos. Y es que vamos a ir allí para comer. ¿Por qué no? Soy una Dachi que está en la auténtica Chinatown, así que tiene que estar bien. Ya lo verás cuando lleguemos. Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí, en esta parte. Un capítulo bastante largo, pero hemos acabado ese capítulo 4. Y bueno, pues vamos ahora contra Mabuchi, a ver que nos encontramos. Si realmente es Mabuchi el causante del suicidio del dueño del Soplan o no. Espero que os haya gustado este vídeo. Si hayáis de like, suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!